Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 9 por 2, 18, baja el menos, ahora 6 por 1, 6 y ahora los de abajo, 6 por 2, 12. Ahora arriba hay una resta, 18 menos 6 sería a 12, abajo también hay 12, esto se lee como división, arriba 12 entre 12, división de números iguales siempre es 1 y ahí termina. Si es que esta división no hubiera sido exacta como ahora, tendríamos que ver si es que se pueden simplificar o no, en este caso termino como 1. Gracias.